En la zona norte de la ciudad, en el barrio Autódromo, aquí en la calle Oscar Cavalena, el 6500, se está desarrollando una búsqueda intensa desde ayer por la tarde. Todo está centrado en buscar, supuestamente, en principio el cuerpo de dos mujeres, dos hermanas de 41 y 39 años, que desde hace al menos una semana se encuentran desaparecidas. El tema es que en el día de ayer surgieron novedades a partir de lo que fue la declaración de hermanos de las víctimas que dicen que sus sobrinos habrían confesado haberles dado muerte. Aquí la investigación que lleva adelante el fiscal Andrea Martín está centrada fundamentalmente en buscar los cuerpos, algo que se está desarrollando en esta casa que tiene un baldío atrás, unido al lote de esta vivienda y en ese lugar se encuentra un pozo, al parecer muy profundo, por eso están trabajando bomberos con equipos especializados como el DUAR para tratar de sondear si en ese lugar se encontrarían los dos cuerpos de estas mujeres. Pero hasta el momento no ha habido mayores novedades, pero hay tres personas demoradas. En principio, dos hombres jóvenes que son hijos de una de las mujeres desaparecidas y una joven de 17 años que es menor de edad que se encuentra demorada también por la misma causa. Mientras tanto, aquí ya se retiró el primer turno del equipo de policía judicial, los equipos técnicos que trabajan en este tipo de búsquedas y ya comenzó a trabajar otro equipo porque, bueno, se ha prolongado lo que en principio parecía que iba a ser una búsqueda bastante más rápida porque está centrada concretamente en este sitio. Al no haber una confesión concreta ni una determinación del lugar en donde habrían sido arrojados los cuerpos, aquí todo se centra todavía en esta vivienda, pero no se descarta que la búsqueda pueda extenderse a otros lugares. Mientras tanto, esas son las novedades desde Barrio Autódromo. Siguen ustedes en Estudios.